Compuso el autor de Solo Contigo, Gustavo Márquez, un argentino aplatanado que está aquí viviendo en República Dominicana y que una vez se entera de mi pérdida de Rafael, mi esposo, no sé cómo la tramó, si la compuso para mí. Yo sé que yo la escuché y como que me quedó a la medida, por lo nostálgico, por la manera en que retrata, la tristeza que me embargaba en ese momento de mi duelo y yo creo que a la gente le gustó mucho el poderse, ¿cómo te digo?, transformar y unirse a mi dolor a través de una canción. Yo no sabía que un merengue podía ser tanto entretenimiento como medicina y quizás se constituye un merengue de muy buena calidad para hacer medicina para el alma. Quise que me falten fuerza para no sentirme tan sola y vacía, no devuélvete de entender que fuiste lo que fue mi vida. Hoy que me falta el alma y en lugar del alma tengo tu sonrisa. Dime qué hacer, si puede, con este silencio, con esta agonía. Y quizás, si te pudiera olvidar, quizás, quizás. La respiraría, si viene el mar, si buscar por toda la ciudad, que la briga dentro de tu cuerpo, quizás. Iría Dios a tanta soledad, como diría Dios al corazón, quizás llegaría de llorar. ¡Oh, oh, oh! Si se hace falta tiempo para darle tiempo, a tanta fe perdida. Y quizás lo de veniste, que debo esperar, porque quizás un día. ¡Cántalo tú conmigo! Quizás, 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 quizás. Quizás te esperaría a no entender el mar, ni buscar por toda la ciudad, que la briga dentro de tu cuerpo usar. quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, mi amor. Quizás, quizás, mi amor, si buscar por toda la ciudad, que la briga dentro de tu cuerpo usar. Y sentiría Dios esta alma su leve Como venga Dios al corazón Quizás dejaría De llorar, de llorar Renta para congreso Mónica ¡Muchísimas gracias, buenas noches!